hola amigos buenas tardes tengo a todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal les voy a mostrar un lote de relojes que conseguí en el centro son relojes nuevos que conseguí en el centro y en el barrio de tepito este voy a enseñarles estos modelos que conseguí son varias marcas o varios modelos son de varios estilos y me dejan sus comentarios sobre los relojes que le vamos a estar en este momento a todos ustedes bueno vamos a empezar con el primer reloj que conseguí este es un reloj de caballero vamos a sacarla de la caja aquí está el reloj vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan observar este reloj está interesante está bonito tiene también fechador es un reloj todo negro con correa de piel aquí está su marca es un reloj resistente al agua 30 metros pues no son de marcas reconocidas pero pues me gustó el modelo y por eso lo conseguí y este está muy interesante vamos con el que sigue este es un reloj casio que ustedes amigos y amigas ya lo conocen es el f91 es el que viene con restante al agua su parte trasera aquí está su correa de piel transparente el f91 le quita todas las funciones que trae el reloj este pues no es original es copia bueno ahora vamos con el que sigue bueno vamos a dejarlo aquí este es un reloj también de de dama restante al agua es una marca un poco rara es un reloj de marca japonesa pero no es una marca pues se puede decir reconocida pero está interesante el reloj es un reloj de dama con correa de de piel rosado vamos a ver lo que sigue este es un reloj puma con la luz ahí está da todas las funciones con alarma cronómetro calendario es un reloj de caucho también es de caballero 30 metros contra el agua y está presente pues interesante realmente está interesante el reloj de caballero puma también es copia tengo este reloj también me lo conseguí este reloj también tiene varias luces también es digital es de hecho es una marca también este pues china aquí está su su tapa número de serie no es una marca reconocida también es japonés sigue este es un reloj de conocemos de fistol es un reloj de para las enfermeras esto lo conocemos como reloj de yoyo porque al jalarlo regresa a su posición y este va en donde va la pues en la bata de la enfermera no sabes de de fistol para las enfermeras bueno y vamos con el que sigue este es un reloj también es este de niño con pantalla negra aquí está tiene este su luz ahí está es luminator es nike aquí dice nike es un reloj copia no es original en caucho azul está interesante el reloj vamos con este este es un reloj doble tiempo marca cat con luz alarma cronómetro doble tiempo este eso los conoce como relojes de correa de bala de encaucho y este es marca cat y está interesante con cristal de grosor es copia pero está interesante vamos con el que sigue este es un reloj de marca de los tenis de la ropa de famoso basquetbolista michael jordan caratula negra con el bisel este en dorado aquí está el jugador y tiene fechador en el número 6 viene todo en plástico aquí está que está su tapa también amigos y amigas ahí está también tiene la marca de michael jordan y este aquí dice jordan y este está pues está interesante que también trae el jugador también aquí en su corona está interesante también este caballero michael jordan vamos con el que sigue este es un reloj también digital este aquí está su marca adidas 30 metros contra el agua está la luz todas las funciones que trae el reloj pues está interesante amigos y amigas está interesante el reloj y este y es contra el agua creo que ya este es el último amigos de la bolsa que estaba de conseguir el centro de estos relojes este es un reloj marca puma con cristal de aumento este trae fechador en el número 6 cristal antirreflejante como muchos lo conocen viene en metal pavonado o sea caja en cristal caja perdón y cristal este pavonado de caja en negro pavonado también viene en correa de este como se llama de caucho y aquí está también está su su marca es el z23 y este pues está interesante también lo conseguí y bueno amigos he servido de estos relojes que conseguí en el centro ahí en este en el bar de tepito los compré para venderlos porque ustedes saben que yo tengo un negocio de relojes vendon los tianguis y me dedico a esto y los compré para venderlos a los clientes y los quise compartir el video para ofrecerse a todos ustedes el cual este pues esto me dedico no a la venta de los relojes y por eso decidí hacer el video para que ustedes conozcan estos relojes y bueno amigos déjenme sus comentarios sobre esos relojes que conseguí eh suscríbanse a mi canal toque la campanita para que sea posible nuevos videos déjenme un like si les gustó este video de estos relojes bueno amigos y amigas nos vemos en la próxima muchas gracias por ver el video adiós